En el Poli, sintonizamos La Mega. Hola amigos del Poli, les cuento que hoy tuvimos una mañana increíble con la gente de La Mega. Tuvimos música, juegos y muchísima diversión. Hola a todos mis amigos del Politécnico Gran Colombiano, soy Juliana Casali de La Mega y quiero mandarles un saludo muy, 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 muy especial desde aquí mismo, desde la Universidad. Sí, mi amor, y te grito así, ¡qué lindo que estás Ricky! Bueno vea, son las 9 de la mañana, 13 minutos en La Mega, Julio otra para mencionar. Miley Cyrus que publicó una foto super polémica de una de las protagonistas de 3x3 o Full House. Además, Santiago Correal, uno de los periodistas de la emisora juvenil, destacó la labor de fondo de becas Huella Gran Colombiana. Están conformados por un equipo de profesionales creado con el fin de recaudar y destinar recursos económicos al otorgamiento de becas para estudiantes destacados o que presentan dificultades económicas, personales o sociales. Muchas gracias, que nos sigan invitando, un abrazo, esta es mi universidad, aquí me gradué y un abrazo para todos, felicitaciones. ¡Suscríbete al canal!